Bueno, Diska está aquí también en este evento tan bonito de los sombreros y de mano de Yovanga, que es una persona increíble, las cosas que hace tan bonita y como es tradición en Semana Santa, lo hubo de Pascua, de Pascua de Resurrección que además son muy poderosos, ¿no? Hola Elena, gracias. Bueno, hacemos en este evento tradicional de Cristina Zekili, nos ha dado permiso, entonces todos los años ya la gente ya me pide y hace encargos de estos huevos que están como repintados a mano, son huevos solidarios y agradecemos la donación, la donación va para nuestra ONG Diksha, que está situada en la India y nos dedicamos a ofrecer la educación a los niños más despobrecidos en esta parte en Ajmer, en India. Y Dora, nuestra voluntaria, que nos ayuda siempre mucho en los mercadillos, en todos nuestros eventos. Bueno, pues nada, que son una cosa muy bonita, aquí vemos Diksha y vemos todo para que la gente quiera información, pues ella seguramente lo vaya a dar. Seguir en redes, ONG, ONG Diksha y hay más información, si nos puede unir, necesitamos voluntarios también, aquí en España, en la India también, ahora se puede viajar, entonces nos pueden preguntar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, gracias, Elena.